Hola, bienvenidos. Esto es Conexión Cámara. Estamos en época de balances y qué mejor que desde la Cámara de Comercio haya una voz para los empresarios y que conozcamos cómo le fue a la economía del país y a la economía de Antioquia, por supuesto también a esta institución en el balance de este año 2023. Para ello, nos acompaña la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, doctora Lina Vélez. Bienvenida, doctora. En primer término, cuéntenos cómo es su panorama de lo sucedido en Colombia en esta vigencia 2023. Andrés, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Es importante tratar de entender el fenómeno que ha sucedido a nivel nacional, que hay una evidente desaceleración en la economía nacional. Sin embargo, no se aumenta significativamente el desempleo. Si estuviéramos hablando de un crecimiento del 1.2, pues tenemos que recordar que venimos de un crecimiento de la economía del 7.5 en el año 22. Entonces, en el mejor de los casos, el decrecimiento y la desaceleración de la economía es muy significativa. Doctora Lina, hay unos indicadores que explican eso que usted nos acaba de contar en materia de inflación, de producción, de ventas, e incluso de inversión en empresas privadas. ¿Qué sucedió allí? La inflación ha pasado controlada en el último tiempo. Seguimos en una inflación del 10%, pero hay sectores que han estado muy apurreados. Cuando vemos el tema de la inversión extranjera, hay un gran decrecimiento. El tema del comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones. Y un indicador que habla mucho de la confianza, que es el tema de las ventas y la producción, donde también hay un decrecimiento muy significativo en un sector muy pujante y muy importante para la economía, que es el sector de la construcción y de la vivienda. Doctora, hagamos una mirada al departamento de Antioquia. ¿Qué sucedió con la actividad empresarial y con esos indicadores económicos que también afectan directamente al departamento? En el caso de Antioquia tenemos una noticia positiva. La economía de Antioquia puede crecer incluso hasta el 1.2, 1.8%, aunque es un decrecimiento respecto al año anterior que crecimos al 7%, sigue siendo positivo el crecimiento. Y esto también tiene una repercusión positiva en el empleo, porque si el desempleo a nivel nacional está en el 10%, en el caso de Antioquia ese desempleo está cercano al 8%. Doctora Alina, ¿en qué temas se concentró el trabajo de la Cámara de Comercio en el año 2023? Este año tuvimos un cambio fundamental, pero que ha sido muy importante, porque desde el Gobierno Nacional, entiéndase, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nos dieron un foco muy claro en unos segmentos importantes, sobre todo de las MIPIM, las pequeñas empresas en las regiones de manera presencial, y trabajamos mucho en las minicadenas productivas de café, de cacao, de lácteos, de ganadería. Entonces tuvimos una expansión y una presencia muy significativa, sobre todo en las regiones del departamento. Y termino con esto, doctora Alina. De cara al 2024, ¿se vienen para las ciudades y los departamentos nuevos gobernantes con ideas diferentes de desarrollo económico? ¿Cuáles son los retos que usted avisa ahora para los empresarios en lo que se viene? Para el caso de Antioquia, el mayor reto es recomponer las relaciones que teníamos con la Alcaldía de Medellín, porque la historia de Antioquia ha sido un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Y en el caso de la gobernación de Antioquia, el reto es continuar con todas las obras de 4G. El gobernador Aníbal Gaviria tenía eso claro en su foco y en su gestión, y esperamos con el nuevo gobernador seguir interactuando con el gobierno nacional para por fin ver algún día finalizadas todas estas obras. Y los proyectos que usted nos mencionaba hace un momento con el gobierno nacional ¿continuarán en 2024? Eso es maravilloso porque ya este año aprendimos y el año entrante vamos a crecer casi en un 12%, no solamente en la presencia en los municipios, haciendo proyectos cada vez más focalizados, organizaciones sociales de base, sectores agroindustrial, mujeres, pequeñas empresas, acercarlas a mercado, cómo lograr que las que tengan más potencialidad puedan internacionalizar. Porque como hemos dicho, sin empresas no hay país. Y la gestión de la Cámara de Comercio es cada vez ayudarle a fortalecer a esas empresas. Muchas gracias por su presencia, doctora Lina. Sin empresas no hay país. Que sea el eslogan que lleve no solamente a la Cámara de Comercio, sino también a los empresarios de esta región y del país. En Conexión Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio